Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida nuevamente a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerlos informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, presidente Nicolás Maduro aprueba creación de la Comisión Nacional de Tierras. Venezuela trabajará en la construcción de la oferta exportable del sector turismo. Bancoex inicia programa de capacitación para emprendedores en Venezuela. Por último, conversaré con Daniel Sánchez, presidente de Alimentos El Secreto. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firmó un punto de cuenta para la creación de la Comisión Nacional de Tierras, órgano consultivo y participativo que profundizará la política de regularización de la tenencia de tierras con vocación agrícola. Por eso he decidido aprobar la creación de la Comisión Nacional de Tierras para que se le dé un reimpulso necesario a la democratización y distribución de la tierra con vocación agrícola. La tierra para quien trabaja, para que produce y además con proyectos, no se trata de darle la tierra solamente, se trata de darle financiamiento, la semilla, la maquinaria, el apoyo, los expertos, los ingenieros, bueno, para que la gente le entre a la tierra y trabaje y produzca y ese producto vaya a la mesa del hogar venezolano. El dignatario explicó que la Comisión Nacional de Tierras va a estar conformada por un equipo calificado dependiente del Instituto Nacional de Tierras, órgano adscrito al Ministerio de Agricultura cuyas funciones serán de asesoramiento desde el punto de vista técnico, agrícola y agronómico. El Banco de Comercio Exterior, Bancoex, impulsará la oferta exportable del sector turístico de Venezuela con el fin de promocionarla con éxito en las cinco zonas económicas especiales decretadas por el Ejecutivo Nacional, en aras de impulsar el turismo, el comercio y la producción de bienes y servicios en diferentes localidades del país. Durante su ponencia, el titular de Bancoex, economista Guillermo Laratoro, destacó la importancia de las zonas económicas especiales en el país, sus beneficios y lo que representan para el sector turístico de la nación, resaltando que la intención de esta política es atraer la inversión nacional y extranjera. Como parte de las líneas estratégicas impulsadas por el Gobierno Nacional, Bancoex dio inicio al programa de capacitación para potenciales emprendedores del país, con el fin de apoyar las actividades económicas en Venezuela en el marco de la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos. El presidente de Bancoex, economista Guillermo Lara, detalló que uno de los primeros pasos de esta iniciativa es inscribirse en el Registro Nacional de Emprendedores a fin de encaminar al proceso y así adquirir las herramientas necesarias tanto para la formalización como para la capacitación. Damos la bienvenida a Datos Bancoex al presidente de Alimentos El Secreto, Daniel Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, María Gabriela. Es un placer estar aquí con ustedes. Señor Sánchez, la empresa que representa Alimentos El Secreto fue creada en 2014. Cuéntenos cómo nació y con qué objetivo. Nosotros ya estábamos en el mundo del pescado cuando empezó todo este proyecto, antes incluso de que se constituyera la empresa en el 2014. Éramos importadores de pescado. Teníamos unas tierras, unos espacios familiares disponibles. En algún momento la importación de pescado a nosotros se nos complicó. Creo que en general eso se complicó para el país y empezamos a pensar qué hacemos con este espacio que tenemos aquí. Estamos en este mundo. Empezamos a asesorarnos, a buscar qué podíamos inventar, por decirlo de alguna forma. Y llegamos a este tema de producir tilapia. Es un pez que se produce en aguas cálidas en Venezuela, en nuestro caso en Yaracuy. Vimos, analizamos, estudiamos, nos asesoramos y vimos que era un sitio idóneo para criar este tipo de pez, la tilapia roja en nuestro caso. Conseguimos financiamiento para poder desarrollar estas tierras y empezar este proyecto. Eso fue en el 2014, pero ya teníamos cierta experiencia, sobre todo en el tema de comercialización de pescado. Y bueno, nos metimos de lleno en esto. Y bueno, ya vamos a llegar a casi 10 años desarrollando y en este tema de la piscicultura y en el caso específico de nosotros de la tilapia. ¿Qué bondades ofrece la tilapia roja en este caso para la producción acuífera del país? Es un producto, en primer lugar, que es un sabor muy suave, es una carne blanca. Le pones lo que tú quieras y básicamente sabe lo que tú quieras. No es como el pescado de mar que de repente a veces te sabe mucho a amar. Entonces, esa es como la principal onda en cuanto al producto para su comercialización, tanto la tilapia roja como el filete de tilapia que se saca de otro tipo de tilapia, la tilapia gris. Y además que en el caso nuestro, venezolano tiene una vocación exportadora fundamental porque aquí en Venezuela no es muy conocido, pero en los mercados vecinos nuestros y los mercados naturales nuestros es muy apetecible, muy consumido. Le dicen el pollo de agua dulce en Brasil, Colombia, Estados Unidos, en el Caribe, en Centroamérica. Es parte de la dieta diaria. También ese ha sido nuestro enfoque desde que comenzamos esto. El tema exportador, como les dije antes, nosotros antes estábamos en el otro lado, o sea, importábamos pescado. Este proyecto lo hicimos pensando ya en producir aquí en Venezuela, en asentarnos aquí en Venezuela y exportar el producto, el pescado. ¿Cómo es este proceso de producción de tilapia roja? Además, ¿por qué Venezuela y no otro país? Empieza primero en un laboratorio de reproducción, así se llama, que es donde están lo que nosotros llamamos la genética. En ese laboratorio hay peces que tú dejas para la reproducción, que son especímenes que vas seleccionando y vas mejorando la genética con esos peces que tienes allí en un laboratorio de reproducción. En el laboratorio de reproducción obtenemos alevines, que son los peces chiquiticos, parecen unos renacuajos, no sé cómo describirlo, imagínense unos peces chiquiticos, que llevamos a la unidad de producción donde a su vez tienen varias etapas para llegar al momento de la cosecha. Cuando llegan a la unidad de la producción primero están en una etapa de preengorde que llamamos nosotros, donde preseleccionamos por talla y por el crecimiento que ya han tenido un determinado tiempo peces y después van a la etapa de engorde y finalmente son cosechados, procesados y dependiendo del requerimiento de clientes son empacados y comercializados. Me preguntabas también por qué Venezuela, bueno, te lo decía antes también un poquito, primero somos de aquí, somos venezolanos, estamos aquí, apostamos a Venezuela y además creemos que hay condiciones idóneas para el cultivo de este pez en Venezuela desde el punto de vista climático, de calidad de agua, de desarrollo de una industria desde cero, porque básicamente esto es una industria que se está desarrollando desde cero en Venezuela y bueno, en eso estamos. ¿Cómo ha aportado Bancoex a mejorar la capacidad operativa anual de su empresa? Bueno, lo primero que fuimos beneficiados con un financiamiento de Bancoex, que de verdad que fue muy importante porque nos permitió adquirir capital de trabajo para aumentar la producción, que era uno de los objetivos que teníamos el año pasado, para poder tener una exportación continua. Uno de los principales problemas del tema exportador es la continuidad del cliente, o sea, el cliente quiere continuidad para poder comprarte el producto y además que tienes que tener un volumen suficiente para que los números te mejoren y tengas unos costos operativos mejores. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos. Bancoex nos ayudó con un financiamiento que nos ayudó a mejorar todo eso, sobre todo el tema de aumento de producción, aumento sustancial y mejorar nuestros costos para poder competir en mercados internacionales. Usted me comentaba tras cámara también que tienen planes para seguir creciendo y para estar presente en otros países. Nosotros siempre somos de la mentalidad que tenemos que ir adelante y seguir creciendo y de hecho ahorita tenemos proyectos que no solo son proyectos en papel, como te lo dije, sino son proyectos que están en plena ejecución para nosotros aumentar sustancialmente nuestra producción, nuestra capacidad productiva y poder aumentar nuestra oferta exportable. En eso estamos y estamos en plena ejecución. Ustedes van ahorita a nuestra finca, a nuestra granja y hay máquinas por todos lados, abriendo huecos, haciendo lagunas, canales. Tenemos otros proyectos también que son accesorios a todo el tema productivo de planta, alimento balanceado. Entonces, bueno, este año como que hemos decidido dar el paso, tratar de dar el paso al siguiente nivel y bueno, en eso estamos. Sabemos además que la tilapia es nutritiva y rentable. ¿Nos habla de sus beneficios para la salud? Es un pescado que tiene vitaminas y minerales que son muy buenos para el organismo, pues omega 3, por ejemplo, vitamina D, fósforo, como cualquier pescado, cada pescado tiene sus distintos valores, pero en general como cualquier pescado es muy bueno para la salud, es muy saludable, es suave para la digestión y en general es una proteína cárnica de muy buen contenido desde el punto de vista de salud. Desde ese punto de vista es excelente para todos. Para finalizar, señor Sánchez, ¿cómo aporta Venezuela la relación entre Alimentos del Secreto y el Banco de Comercio de Salud? Yo creo que nosotros debemos hacer cada uno su trabajo y cumplir su rol en esta Venezuela nueva que llamo yo. Creo que en los dos últimos años se ha empezado a dar un giro en todo el tema económico, que poco a poco ha hecho que mejore la situación y que se presenten oportunidades de inversión. Nosotros estamos invirtiendo. En parte es porque vemos que las cosas van mejorando, creemos que se toman medidas correctas, quizás un poco lentas para nuestro gusto, pero bueno, todo va a su ritmo. Creemos que el banco financiando productores y dando créditos productivos ayuda a este tipo de proyectos que al final generan divisas al país, generan trabajos de calidad y bueno, al final todo eso es un desarrollo que nos beneficia a todos. Gracias por acompañarnos. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Eximban de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en TikTok, Twitter, Instagram y LinkedIn como arrobaBancoexV y en Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.v Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue Datos Bancoex. Gracias por ver el video.